En los últimos días el gremio de transportadores, específicamente los taxistas, han sido víctimas de atracos en diferentes puntos de la ciudad. El vocero de este gremio, Walter Arango, expresó su preocupación frente al tema, aludiendo la falta de acompañamiento de las autoridades. La verdad que el gremio de transportadores, tanto de taxi como de colectivo, estamos a la merced de los delincuentes aquí en la ciudad de Quito. Ya no hay garantías para ingresar a los distintos barrios porque se están presentando muchos atracos, extorsiones para el transporte, poder entrar a estos barrios. La verdad que es muy preocupante ya que las autoridades competentes como tal no han hecho ningún acercamiento con el gremio de transporte para brindarle la seguridad correspondiente. Estamos como desamparados aquí en cuestión de seguridad en el departamento de Chocó, más que todo en Quito. Por los continuos robos a taxistas, expresa el señor Arango, este gremio no ingresa a los barrios periféricos, supuestamente por los actos vandálicos de los mismos habitantes que afectan a otros moradores. En un mes llevamos aproximadamente unos siete vehículos de conductores que han sido objeto de hurto. Y hay barrios de que verdaderamente no podemos ingresar, que estamos vetados en ningún momento, en ninguna hora, en ningún tiempo podemos entrar a los barrios por la peligrosidad que esto representa, entrar a estos barrios. Ya ustedes han interlocutado con las autoridades, Policía Nacional, Fiscalía, ¿qué han dicho? No, aquí no ha habido nada, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido nada, no ha habido ninguna reunión con ellos, no, no hay nada. Debido a esta grave situación, el transporte en la ciudad se ha reducido notablemente aún más en las horas de la noche. El vocero de transportadores hace un urgente llamado. No, mire que ya no prestarle el servicio, ya en las horas nocturnas son muy pocos los vehículos que se ven prestando el servicio en cuestiones de taxi. Los colectivos ya tienen que guardar temprano, estamos hablando de tipo seis, siete de la noche y hay que guardar porque no hay seguridad aquí en la ciudad de Quito. A estos grupos que están al margen de la ley, a los delincuentes, a esos muchachos, por favor, que nos saquen de este conflicto porque nosotros no hacemos sino prestar un servicio a una comunidad donde los más afectados que están en estos momentos son los mismos, la misma habitante de la ciudad de Quito, ya que no podemos entrar a prestarle el servicio, es más, ni tan siquiera a socorrerlo en cualquier enfermedad o auxilio que ellos necesiten para poder retraerlo al hospital, ya no podemos prestar este servicio. Porque la inseguridad, hay mucha inseguridad acá y entonces uno entra a un barrio X o Y, ya no tanto lejano, ya está cercano, estos barrios de por acá de Kennedy, San Vicente, La Esmeralda, es una cosa impresionante donde no hay seguridad, entonces prácticamente estamos aquí solamente en el anillo alfáltico. El gremio de transportadores en Quibdó pide a las autoridades más acompañamiento en sectores donde han sido víctimas de atracos. Oscar Mario Echeverri, CNC Noticias.